El pugilista oaxaqueño Sergio Chirino Sánchez dará el salto al profesionalismo, así fue anunciado este jueves en conferencia de prensa por parte de su padre y entrenador Sergio Zarco Chirino. Compañeros, familia y amigos acompañaron al boxeador que debutará como profesional el próximo 29 de octubre en contra de Fernando Dávila en la división de los 56 kilogramos. La pelea será en los Cabos San Lucas, Baja California. Sus compañeros de gimnasio Knockout, ubicado en la avenida Ferrocarril, lo acompañaron en todo momento. El presidente de la comisión de boxeo de la entidad, conocido como Don Frank, le decidió la mejor de las suertes en esta etapa. Un día fue un serio histórico dentro del boxeo, se da el salto de Chirinos al boxeo profesional. Así es, es algo muy grande, histórico porque tiene muchos años Oaxaca de no impulsar el deporte profesional, el boxeo, sobre todo el boxeo, es de mucha importancia. Oaxaca ha sido cuna de grandes peleadores en el box, la época de oro del box oaxaqueño en los años 50, 60, se acabó. Ha habido boxeadores, sí, cómo no, han sobresalido, sí, pero esta camada viene muy fuerte y es histórico porque independientemente de que sea un solo compañero, Chirinos, él se lleva a todos los demás. Es un grupo fuerte, bonito, de mucho trabajo y es un orgullo para nosotros, la comisión, estar en este momento, en este lugar. Nos tocó vivir esta parte de la historia y eso es fundamental en Oaxaca, el boxeo. Este salto servirá para que boxeadores oaxaqueños sigan su camino y se recupere el apogeo del boxeo en la entidad que fue en los años 50 y 60, con imágenes de Mar Pérez, para MVM Deportes, Yair Toledón.